... Si yo no jugara, no estaría aquí... ...porque yo vengo de una familia de 14 hermanos... ...la imaginación al poder en todo momento... ...porque no había nada concreto con lo que es jugar... ...no había muñecas o no había muñecos... ...o si los había, había muy pocos... ...y los que había estaban muy rotos ¿no?... ...entonces digamos que nuestro juego preferido... ...siempre era inventando a partir de lo que encontrábamos... ...creo que sin el juego el teatro no tiene ninguna gracia... ...y creo que si no sigue jugando... ...no duraríamos nada aquí... ...porque esta profesión se las trae... ...para mí fue una prueba de fuego... ...actuar para niños... ...me emocionó por una parte... ...por otra parte me puso muy a prueba... ...a nivel de, a todos los niveles... ...a nivel de paciencia... ...a nivel de aguante... ...porque claro, es como salir a un ruedo... ...o sea, ahí los niños si tienen que chillar te chillan... ...si te tienen que insultar te insultan... ...entonces era como una batalla campal... ...es un público muy complicado... ...complicado en el sentido... ...complicado y verdadero... ...en el sentido de que... ...ellos lo que sienten... ...te lo expresan de una manera muy clara... ...son muy honestos... ...son muy espontáneos... ...por qué les intentamos tapar a los niños... ...temas como el de la muerte... ...por qué les intentamos ocultar a los niños... ...que en el mundo está habiendo guerras... ...por qué nos da miedo hablarle a los niños... ...del paro... ...de la gente que se está quedando en la calle... ...de la cantidad de cosas que están pasando ahora mismo... ...que son, que forman parte de nuestra vida... ...el adulto se asusta antes de ver... ...el niño primero ve y luego decide si se asusta... ...hay una falta de empatía brutal... ...y sin la empatía yo creo que el mundo no funciona... ...no podemos vivir en nuestra burbuja... ...diciendo que feliz vivo yo aquí... ...y no pasa nada en el exterior... ...sí pasa... ...y tú puedes ayudar... ...si no hay eso... ...no existe el teatro... ...quiero decir, yo no hago teatro... ...por qué sí... ...yo hago teatro para algo...